buenos días a todos chicos hoy estamos en un nuevo vídeo y como habéis visto en el título el día de hoy vamos a enseñar nuestra fábrica la fábrica de la empresa que es el epicentro de la empresa en sí es del lugar donde se exportan todos los productos se almacenan se envasan se producen como es el caso del pimentón así que nada antes de nada nos gustaría saber si os están gustando este tipo de vídeos que estamos haciendo como el del shooting del otro día en el cual os enseñamos las acciones que realiza la empresa desde un punto de vista interno así que nada chicos espero que os esté gustando dejándonos en comentarios si podéis dar un me gusta y seguirnos se agradece así que nada vamos a ello y bueno chicos en esta primera sala en la que nos encontramos sería la sala principal en la cual se recibe la materia prima en este caso el pimiento y en la maquinaria que tenemos aquí detrás en esta primera torva se introduciría el pimiento fresco pasaría por todo este que es el túnel de lavado esta maquinaria central y subiría a aquella tolva en la cual el pimiento ya estaría totalmente limpio y sin las hojas y de esa tolva pasaría a la segunda estancia que ahora veremos en la cual el pimiento se trocearía y se secaría vale aquí podemos ver que tenemos el laurel ahora mismo que es lo último que se recolectado y está ya disponible para envasarse vamos a la siguiente y bueno chicos esta sería la segunda estancia como hemos visto en la primera por esta cinta de aquí subiría el pimiento ya que está una vez lavado de la segunda tolva que hemos visto anteriormente y que haría en esta máquina es la estufa eléctrica vale la estufa donde se seca el pimiento y en esa primera parte el pimiento se trocea y ya una vez está troceado haría todo el recorrido en la cinta de la estufa en la cual el pimiento ya saldría seco y subiría por esa otra cinta caliente en esa tolva donde ya se almacenarían en sacos también recordaros que ahora mismo como no nos encontramos en campaña de pimiento tanto la primera estancia como la segunda como la tercera que veremos a la continuación están paradas vale porque ahora mismo no se está produciendo como veis actualmente también se usa un poco como almacén como he visto en la primera estancia se estaba trabajando con el laurel y aquí lo tenemos un poco de almacén aquí veis que hemos recibido hace poquito los nuevos envases de los últimos productos que hemos lanzado que ya están disponibles en nuestra web entonces ahora mismo no podemos enseñar el funcionamiento pero no os preocupéis porque dentro de muy poquito podéis ver y bueno chicos esta sería la tercera sala del proceso del pintón sería ya la última y aquí sería donde el pimiento ya está a la vez troceado seco se mueve vale entonces si venís por aquí os enseño los dos molinos vale aquí sería donde el pimiento ya está a la vez se ve troceado se mueve y el molino lo cogería y como veis en estas polvas de aquí que están partidas a la mitad hay cuatro apartados diferentes en los cuales va cayendo el pimentón y según el proceso de la molienda que tiene se van almacenando en cada uno de ellos y por esta pequeña tronita subiría el pimentón ya está no haber molido esto es una pequeña clima que tenemos y aquí sería donde cae ya el pimentón perfectamente molido en los distintos sacos perfecto para ser exportado y bueno chicos esta sería la cuarta sala que tenemos en la fábrica y es la sala de envasado y preparación de los pedidos aquí como veis hay un pequeño almacén donde hay los distintos materiales cajas envases tapas que van haciendo falta para la realización de pedidos para tiendas y distribuidores como para los pedidos que realizamos en la web y aquí tenemos una mesa bastante larga como veis en los que trabajan tres personas simultáneamente y hasta cuatro en ocasiones y aquí es donde se como veis preparan los distintos pedidos y aquí por ejemplo veis que tenemos uno de cúrcuma que ya está prácticamente preparado sólo falta meterlo en las cajitas para enviarse y chicos esta sería la última sala de toda la fábrica que es el almacén como veis tenemos unas tonterías bastante altas y aquí ya es donde se almacenan todos los productos que tenemos el resto de materiales que van haciendo falta de envases de cajas tapaderas todo lo que habéis visto allí pero aquí ya en mayor cantidad y por este lado todos los productos como os he dicho aquí podéis ver que tenemos la albahaca el cardamomo la cúrcuma la nuez moscada todo perfectamente almacenado para la sala que habéis visto anteriormente envasarse y poder distribuirlo por toda la península y a todos los países a los que exportamos y bueno chicos este sería un poco el vídeo enseñándoos la fábrica si os ha gustado espero que nos deis me gusta os suscribáis y dejáis algún comentario y como os he dicho al principio del vídeo espero que os esté gustando este tipo de formatos en los cuales os enseñamos la empresa desde dentro como hemos hecho aquí como hicimos el otro día enseñándose un día de grabación y espero que si os ha gustado el vídeo de la fábrica nos lo digáis para poder hacer más contenido sobre ella en los momentos en los que estemos en el proceso del pimentón o envasando preparando pedidos hay mil tipos de vídeos que podemos hacer entonces solamente necesitamos que nos lo digáis y chicos aquí acaba el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con mucho más